Te acompañé y tus manos eran libres No nos faltaba nada, no nos faltaba ser Y caminé y tu cara daba al día En que nos encontramos y lento me quedé Y puede que sea lo primero que quiero ahora mismo Y con la lata que te doy sigues conmigo Y con gusto dejo, cambies mis sentidos Soy completada en mi casa Y puede que sea lo primero que quiero ahora mismo Y con la lata que te doy sigues conmigo Y con gusto dejo, cambies mis sentidos Soy completada en mi casa ¡Gracias! ¡Gracias!